y qué tal amigos estamos aquí con un nuevo vídeo para el canal y como ya vieron en el título pues van a sacar promocodes posiblemente por estado de tweets que van a llegar roblox a los 500.000 seguidores recordemos que roblox siempre cada vez que llega a una cierta cantidad de seguidores como lo ha hecho en twitter lo ha hecho en instagram cuando ha llegado a cierta cantidad ha sacado promocodes y como vemos en tweets está a punto de llegar a los 500.000 seguidores así que amigos en la descripción va a estar el tweets de roblox para que tú puedas ir a seguirlos y adelantar esta fecha que posiblemente vaya a estar por mitad de enero finales de enero ya estaría posiblemente este promocode amigos así que estar suscrito al canal para cuando salga el promocode yo sea el primero en avisarles a ustedes así que amigos con esto me quiero despedir espero que pasen un feliz año y feliz año y feliz año nuevo sí y pues con esto me despido y nos vemos en un próximo vídeo chao chao y chau 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 ¡Suscríbete al canal!